¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más destacadas en este viernes. Personal de la Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Santa Tecla asegura que dicho centro de salud alberga pacientes altamente sospechosos de COVID-19 a pesar de que las instalaciones no están diseñadas para hacer ingresos. Según afirman médicos que elaboran en ese lugar, la Unidad Médica está destinada para brindar consultas y convertirse en un centro de referencia. Sin embargo, en la actualidad es un mini hospital que ha llegado a tener hasta 15 pacientes ingresados. Dos miembros del personal de salud que elaboran en ese lugar han confirmado que la cantidad de pacientes ya tiene desbordado al personal e incluso médicos ya se han contagiado en las últimas semanas y muchos han fallecido. Los trabajadores de la Unidad Médica aclaran que reciben dos o tres mascarillas N95 por mes y el resto deben pagarlas de su bolsillo. La Dirección General de Protección Civil emitió la noche del jueves un aviso por lluvias en El Salvador, esto debido a una onda tropical que se desplaza por el territorio. Según afirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se prevé que estas tormentas lleguen acompañadas de vientos moderados a ocasionalmente fuertes y no se descarta la caída de granizo en las zonas altas del país. El Ministerio dijo que el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos mantiene el potencial bajo de desarrollo de dicha onda tropical. Las actuales lluvias ya han causado el desbordamiento del río Apancoyo, en Sonsonate, donde varias familias de una comunidad cercana resultaron afectadas. Para el sábado, en la tarde y noche, se esperan tormentas aisladas de moderada intensidad con énfasis en la zona norte y occidental del territorio. Al menos seis personas sufrieron lesiones en un accidente de tránsito ocurrido a la media noche del jueves en la avenida Masferrer Norte de San Salvador. Según se dijo, un pícap chocó contra un microbús de transporte de personal. Las autoridades investigan si el pícap salió de su carril o si circulaba en sentido contrario. Otro accidente de tránsito ocurrió en la noche del jueves en el kilómetro tres y medio de la carretera de Oro en el sentido de Sollapango a Cielopango, cerca del puente San José. En el hecho, un hombre que responde al nombre de Carlos Rafael García, de 33 años de edad, falleció tras perder el control de su vehículo y chocar contra otro carro. Su cuerpo quedó atrapado en el automotor y fue recuperado por socorristas de comandos de salvamento quienes tuvieron que utilizar equipo hidráulico para el rescate. Y este 10 de julio, autoridades de la Alcaldía de San Miguel dieron el aval para continuar con el cierre del mercado municipal por siete días más. El resultado de este cierre del mercado no lo vamos a ver de manera inmediata. Lo vamos a ver 15, 20, 25 días después, ¿verdad? El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, escribió en su cuenta de Twitter, muchos migueleños consideran estrictas las medidas que implementamos o piensan que el virus no es mortal. Cuando llega a su familia, eso cambia y se dan cuenta que todo ha sido correcto. Gracias por haberme acompañado en una visión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.